En esta ocasión se enfrenta el equipo de los Pumas Oro, quienes saltan como locales a este partido y visten de jersey en color blanco, contra el equipo de los Guerreros de Iztapalapa, quienes son los visitantes y visten un jersey en color negro. Ahí viene la jugada, allá buscan por tierra, allá van por el lado derecho, allá el jugador dobla la esquina, sigue avanzando, y es muy muy buena base hasta que finalmente, con una muy buena... Ahí viene la jugada, entregan al corredor, allá busca por el lado derecho, hay un balón suelto y parece que van a ser los Guerreros los que recuperen el balón. Primera oportunidad en su yarda 1, allá viene la jugada, vamos a ver, vamos a ver, es un safety, es un safety, detuvieron ahí, ya no alcanzamos a ver. Ya iba el centro, se queda un poquito abajo, lo controla bien el pateador, realiza la patada, el balón está botando, tienen que dejarlo. Ahí viene la jugada, allá van ahora por el lado izquierdo con el número 9, ahí está avanzando, se corta y se mete hasta el touchdown, así es que el equipo universitario... ...para el equipo de los Guerreros, van a mandar un pase, ahí viene este, el pase es completo, allá va el jugador número 2, sigue avanzando, sigue y sigue, y bueno, el equipo... ...mandaron con este balón suelto, allá viene la jugada, allá va una persona de Corobá, allá van por el lado derecho, ya dobla la esquina, vamos a ver, es el número 2 del equipo de los Guerreros, ...y se mete por la esquina, es touchdown, van los Guerreros por la conversión de dos puntos para empatar el partido, allá viene la jugada, van a mandar un pase, el pase es interceptado, y allá viene el regreso del equipo de los Pumas, allá va avanzando el jugador Guerrero, hay unos brindos aquí de parte de la gente, les regresan... ...ahí viene la jugada, ahora van por el lado derecho, allá ya dobla la esquina del corredor, ya es un muy, muy buen avance, y sigue avanzando... ...ahí viene la jugada, van a mandar un pase, se prepara el core, busca receptor, la tiene que hacer personal, ya lo persiguen ahí dos Guerreros, y finalmente se aplica el número 90 para hacer... ...bueno, el centro se queda muy abajo, ya se lanza un jugador Guerrero, ...y bueno, pues los de Iztapalapa, van a pasar al ataque ahí en su... ...allá sacan la jugada, va a ser personal del core Baca allá por el lado derecho, ...ahí avanza, y bueno, hay un balón suelto, hay un balón suelto, ...que lo están marcando para el equipo de los Pumas, así es que... ...ahí viene la jugada, allá van por el lado izquierdo, ya se consigue el primer 10, ...y el corredor sigue avanzando, se le escapa ahí a otro jugador Guerrero, ...allá van con una resbalada por el lado izquierdo, allá va el corredor, ...se corta, sigue avanzando, sigue y sigue, y... ...estos ya donde el equipo de los Pumas no pudieron... ...ya es tomada ahí por el número 2 Guerrero, ahí va el regreso, ...allá va por el lado derecho, sigue avanzando, ...ya le caen ahí 2, 3 Pumas encima, hacen la plateada, ...segunda y 5, ...ahí mandan un pase, el pase es completo, ahí con el número 30, ...y los Guerreros consiguen mover el balón, ...es una personal del core Baca, ahí se lanza hacia el frente, ...y vamos a ver, esto es ya donde el equipo de los Guerreros de Iztapalapa, ...así es que el partido está bastante bueno, ...ahí van ahora por el lado izquierdo, ya corta el jugador Puma a un Guerrero, ...sigue avanzando, ahí sigue y sigue, y bueno, ...ahí, ...ya consiguen los Guerreros a hacer la... ...ahí viene la jugada, van a mandar un pase, ...ahí lo lanzan, el pase es completo, allá va el jugador Puma, ...se sigue quitando contactos, y bueno, ...hoy ya es detenido, ...pues ahí vienen los Guerreros de Iztapalapa, ...por ahí de su yarda 20, ...buscan por tierra, ya van por el lado izquierdo, ...con el número 2, ...ahí se está yendo, se está yendo, ...sigue avanzando, sigue y sigue, ...parece que ya no lo van a alcanzar, ...se les fue el número 2 del equipo de los Guerreros, ...y entonces el equipo de Iztapalapa, ...ya le da la vuelta a este partido, ...ahí sacan la jugada, ...van a mandar un pase, ...ya se prepara el coreback, ...es un pase largo, ...ahí viene este, ...el pase es completo, ...estaba solo el receptor, ...Puma y con esta jugada ya está, ...ahí viene la jugada, ...nuevamente van a ir por aire, ...el coreback ya está bajo presión, ...y nuevamente es capturado muchas yardas atrás de la línea de golpeo, ...bueno, ...aquí, ...aquí nos preguntaban el marcador, ...el equipo de Iztapalapa se lleva el triunfo, ...después de que estuvieron la mayor parte del tiempo abajo en el marcador, ...al...